Las costas, María Trinidad Sánchez, y allá tenemos a nuestra compañera Claudia Rodríguez para que nos diga cuál es la situación en esa parte del país que anteriormente fue afectada por Irma. Saludos, muchas gracias, así es, y aquí en Nagua ya ha comenzado a sentirse fuertes oleajes y vientos anormales atribuidos a lo que pudiera ser el huracán, el impacto del huracán María aquí a la República Dominicana, como pueden observar, fuertes oleajes, el malecón está completamente, miren hacia el fondo allá como está todo, las olas están bastante agrias, como se dice, los vientos se sienten, algunas personas se han acercado hasta aquí, hasta el malecón. Hay que señalar que Nagua fue una de las zonas más impactadas por el huracán Irma. Las autoridades, hace un momento conversábamos con algunos de los representantes y manifestaban que han tomado las medidas del lugar, la persona ha estado asequible. Saludos, caballeros, buenas caballeros, saludo. Estamos en vivo para NCDN, ustedes se acercan aquí hasta el malecón, ¿no es peligroso eso? Claro que sí, es peligroso, pero nada, esperamos acá que llegue a ver. ¿Desde cuándo comenzaron ustedes a sentir estos fuertes oleajes y los vientos? Yo en sí no soy de acá, yo soy de San Francisco, yo vengo en visita, trabajo. Y vine a mirar la ola y eso. ¿Tiene algún temor, usted ha tomado algunas medidas? No, yo mismo no, porque así mismo sucedió con el otro y se fue todo normal conmigo. ¿Se está descuidando entonces? Muchas personas sí, porque lo estamos cogiendo a broma. Bien, bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir con las personas, se encuentran aquí, saludo a usted y ve cerca de aquí, señora, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Desde cuándo comenzaron ustedes a sentir estos fuertes oleajes y los vientos? No, desde ayer. ¿Han tomado ustedes las medidas del lugar? No. ¿Qué ha hecho usted en su casa? Recoger, imagínate, asustar. Está preocupada, ¿usted está dispuesta a ser llevada a un albergue si las autoridades lo piden? Claro. Ok, bueno. Ahí escuchan a las personas, están dispuestas a colaborar. Vamos a seguir escuchando. Saludos, caballeros, estamos en vivo para NCDN. La situación aquí ha mermado un poco, la productividad en agua, ¿qué esperan ustedes? Esta sería una de las zonas que podría ser impactada por el huracán María. La negociación aquí, el ambiente económico siempre se ha mantenido estable, debido a que son muchos los factores que la conforman. En cuanto a los daños causados por el anterior huracán Irma, no fueron activos, pero sí afectaron a muchas personas vulnerables, que son las personas siempre que salen más afectadas. Pero la área urbana, todo estable, todo conforme y estamos bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Allá ven algunas personas, han venido hasta el malecón, el fuerte oleaje que se registra también. También hay que destacar que vemos algunas casas cuyas residentes han tomado algunas medidas para evitar daños, señalar que las autoridades se mantienen en sesión permanente, están tomando todas las medidas del lugar, exhortan a la población a acatar el llamado de la precaución, tras señalar que lo mejor es preservar la vida. Saludos, caballeros, estamos en vivo para NCDN. Bueno, la situación aquí, cómo ha estado, qué tantas medidas han tomado ustedes. Bueno, las ciudades han tomado las medidas del lugar y lo que sí que estamos en peligro porque aquí con tal de no hacer el ciclón Irma, pues esperamos que pueda hacer más daño y con todo eso entró a la provincia María Trinidad Sánchez por algunos lugares. Ok, pero ustedes están dispuestos a acatar el llamado de las autoridades. Sí, 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 señor. Bueno, ahí estaban, es preocupación aquí. Nosotros seguimos en cobertura.